de lo que la traducción conlleva puede ser explicado hermenéuticamente y cuánto puede ser explicado pragmáticamente. Entonces, cuando nos referimos a las reglas, obviamente estamos en el terreno procedimental. Pero resulta que todas las reglas conllevan siempre una serie de valores que están insertos en los contextos culturales. Entonces, si yo entiendo bien la pregunta, Cristian, yo sigo sosteniendo una relación amical con Marmascal en el sentido de que son los contextos los que tienen de alguna manera la potencialidad de generar las nuevas reglas sobre las cuales nosotros vamos a basar la comprensión de los otros. Pero esas reglas no están ni definidas ni fijadas. Son reglas que están de alguna manera atravesadas por las propias convulsiones y tensiones que los contextos históricos tienen. Ahora, hay otros aspectos, ¿cierto?, en que tenemos alguna diferencia con Marmascal, pero eso es parte de un artículo que está, digamos, ahí en proceso. Y espero que en algunos meses más podamos, digamos, tener una idea bien clara del punto de la diferencia. Muchas gracias, Cristian. Ok, desde Transbambalinas me dicen que vamos con un par de preguntas más antes de finalizar. De Carlos Bresciani, Bresciani, la canelier, me sumo a la consulta por el cuerpo y agrego otra consulta. ¿Cómo se integra en un diálogo intercultural el rito, lo ritual? Pues no se trata de un diálogo desde la razón y el mito, también desde la ritualidad. Esto es fundamental en el mundo indígena, pues integra a los otros logos. Exactamente. Bueno, yo creo que lo que pregunta Carlos es definitivamente muy relevante, ¿cierto? El rito, a diferencia de la palabra, nos lleva a un encuentro comunitario, donde efectivamente lo que se promueve es generar determinado tipo de acciones que nos llevan a una relación, ¿cierto? Que no es solo humana, sino que es profundamente espiritual y nos abre a muchos otros mundos. Entonces, uno de los problemas, ¿cierto? Complejos que se da en el nivel ritual es cuando tienen que entrar a coexistir sistemas religiosos distintos. Entonces, para los que no tienen, digamos, mucha formación, digamos, religiosa, podríamos decir, bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando un sacerdote católico quiere participar del rito mapuche, ¿cierto? Del guía dunio. Entonces, claro, uno podría decir, participar puede ser en condición de observador, puede ser participar activamente, pero ¿qué acontece cuando hay sacerdotes que intentan homologar el guía dunio con la misa, ¿cierto? Católica occidental. Y ahí se nos plantean varios problemas interesantes, digamos, ¿cierto? Porque ahí estamos, de alguna manera, ¿cierto? Ocupando la ritualidad para, de alguna manera, integrar a otros, ya, a una forma cultural y religiosa que no es la propia. Entonces, ese tema de la coexistencia de rito a mí me parece que es claramente fundamental. Pero también yo diría, para seguir la idea de Carlos, es que la ritualidad, a pesar de que nosotros tendemos a pensar que se pierde, hay nuevas formas de ritualidad que se van dando en el mundo indígena. No solo en la gente que vive en las comunidades, ¿cierto? De donde vienen sus padres y abuelos, sino que también de los nuevos ritos que se van formulando en contextos urbanos. Pero eso es, digamos, un gran tema. Gracias, Carlos. Muy bien. Voy a seguir, entonces, con una pregunta más. Y veamos, de Román Alexander Cabrera. ¿Cómo se asume la tarea de una reflexión filosófica sustentada en el problema de la interculturalidad a partir de un concepto predado, como es la interculturalidad, en cuanto a historia geosociopolítica, que requiere no solo la dilucidación crítica, sino de una clasificación fundamental, a partir de principios para ser filosófica? No pongo en duda la necesidad del problema de la interculturalidad, sino la ardua exigencia para que llegue a ser filosófica y no solo de crítica social y política, hasta sectorial, y que no deja de ser altamente dóxica, etc. Yo, en general, hablo muy poco de interculturalidad, porque eso genera, de alguna manera, la idea incorrecta de que se trata aquí de una categoría, de un concepto, y si por lo menos uno lee bien lo que nos ha aportado y enseñado Raúl, él permanentemente dice en su trabajo que la interculturalidad, más que un concepto, es una actitud que nos permite, es cierto, abrirnos a otras posibilidades. Entonces, frente a la pregunta que se me formula, yo diría, cierto, no se trata solo de un cuestionamiento crítico de esta categoría, se trata de pensar si efectivamente la relación entre seres humanos y cultura queda definitivamente definida por una facticidad del poder, de la violencia y de la dominación. Y yo tiendo a pensar que no, porque justamente los seres humanos han encontrado a lo largo cierto de su historia, las posibilidades de reencuentro, pero no sobre una arena, yo diría, superficial, sino que también los horrores que significan las guerras, los holocaustos, los exterminios, enseñan profundamente a los pueblos y permiten entonces pensar en otras formas de convivencia y donde hay que hacer necesariamente apertura a otras posibilidades. Entonces, yo terminaría diciendo eso. Si hay algo a lo que nosotros podamos identificar con intercultural, tiene que ver con esto de que lo que se ha dado hasta el minuto puede ser de otra manera. Y ese poder ser de otra manera es lo que está justamente en construcción. Y es a eso, a lo que yo me refiero con la filosofía, cierto, como diálogo intercultural, es decir, con la capacidad de abrirse a otros mundos. Yo nunca pude entender, cierto, cómo muchos de los profesores que yo tuve, cierto, en la universidad, que eran muy buenos estudiosos de los textos de Husserl, tenían una incapacidad en muchas ocasiones para comprender el valor que tenían, cierto, los pueblos indígenas, que tenían otras culturas y todo lo demás. Y cuando uno va viendo lo que hizo el padre de la fenomenología, o sea, su lectura, cierto, de lo que van haciendo los antropólogos, los sociólogos, de lo que acontece en distintas partes, es una apertura significativa a otros universos de posibilidades. Para mí eso es lo fundamental y hay cosas que obviamente hay que resolver, pero el punto es en qué de nuevo nos podemos abrir como seres humanos para avanzar hacia una humanidad reconciliada y que sea capaz de poder, digamos, comprenderse a sí misma. Muchas gracias. Muy bien, Cristian, todo tuyo. Bien. Bueno, agradecemos nuevamente al profesor Ricardo Salas por esta interesantísima exposición. Agradecemos también al público por haber participado el día de hoy con nosotros, también por las interesantísimas preguntas. Creo que nos vamos todos con muchas cosas más por las cuales reflexionar, a partir de las cuales reflexionar en el momento actual, ¿cierto? Y la manera en cómo podemos digamos dirimir ciertos problemas filosóficos importantes que nos aquejan el día de hoy. Bueno, antes de decir, de darles la despedida, ¿cierto? Y el profesor no sé si quiere decir algo para finalizar. No solamente, Cristian, agradecerte a ti y a todas las personas que han escuchado y han emitido algunas de sus preguntas. y decir que, bueno, que muchas de estas reflexiones están en algunos de mis textos que se encuentran, digamos, ¿cierto? En internet y, por tanto, yo estoy feliz de que si necesitan en algún minuto alguna clarificación de algo o preguntarme algo en forma más personal, yo encantado y tú puedes transmitir sin problema mi correo electrónico. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Perfecto. Entonces, los dejamos invitados para la próxima semana, día jueves 18 de junio. Tenemos nuestra última sesión del tercer ciclo de clases de fenomenología, clases online de fenomenología que hay en casa en medio de la pandemia, digamos. Esperamos que todos estén bien y sus familias también. La próxima sesión se llama Introducción a los análisis de Husserl sobre la valoración y su rol en la ética fenomenológica. Jueves 18 de junio a las 18 horas y será por la filósofa argentina Celia Cabrera. Así que los dejamos a todos los invitados que nos acompañen. Profesor Ricardo, le agradecemos nuevamente por su presencia y nos estaremos viendo en una nueva oportunidad. Ok. Muchas gracias a todos y que estén muy bien. Ok. Muchas gracias. Nos vemos. Buenas noches a todos. Buenas noches.